¡Judiana! ¡La linda flor de Pucci! ¡Para ti con amor! ¡FC Estudios! ¡Jaima Records! ¡Jaima Records! Bendito los padres que no se olviden de sus hijos Bendito los padres que no abandonan a sus hijos Bendito los padres que no se olviden de sus hijos ¿Por qué me abandono? ¿Por qué? ¿Por qué si yo nunca perdí de mí de este mundo? ¿Por qué? A veces los hijos tienen que pagar los errores de los padres Y hay tantos niños desamparados que sufren y lloran ¿Por qué? Este niño siempre viví sola con mi madre Pensando en papá en dónde estará Yo no entiendo la razón por qué me abandono Si yo nunca perdí venir a este mundo Bendito los padres que no abandonan a sus hijos Bendito los padres que no se olviden de sus hijos Bendito los padres que no abandonan a sus hijos Bendito los padres que no se olviden de sus hijos Dios bendito los padres que no abandonan a sus hijos Dios bendiga a todos los padres que crían con amor y cariño a sus hijos Un mensaje a la conciencia De Juliana, ¡para ti! ¿Cuál es mi papá? ¿Quién te cuidará? ¿Quién te verá cuando es el viejo? Dejas a tus hijos por aquí y por allá Y me tocó vivir sola y ahorita acá ¡Oye, Juliana! ¡Para tu santa madrecita! Dina Machaca, pasa, te quiero mamá ¡Eso sí! Y que vivan todas las madres solteras del Perú Porque un hijo no es un error Es una bendición ¡A ti! Baila, goza Toda la noche Juliaca, Asangaro, Yungurio, Ylave, Lampa, Chucuito Santa Rosa, Melgar ¡Makuzani! ¡Eso, eso, eso!